Y por el sol de España, hasta que se ve los tiempos, porque la luna le extraña al aire extraña, porque, porque cada noche se ve. Después del sol se apaga, sale la luna a la calle, por la tarde se evitada, cuando la luna sale, sale de noche. Una mantera buena, en cada reja, una luna de guaná, y a su beberá, una de hojosa, su beca, la borrena, y se oye a cada paso, la voz, su nombre. Una luna de guaná, una chuca, la borrena, y una de hojosa, su beca, la borrena. ¡Adiós a la pereza! ¡Adiós a la pereza! ¡Adiós a la pereza! La luna que pasa de la suqueja La luna que pasa de la suqueja